Vale, muy buenas a todos, estamos aquí, continuando la misión que veamos, es la primera vez que he hablado con audio, así que, veremos como ver más, que está todo, y, lo mismo es esto. Ojalá continuar, esperemos que caiga un poco, se tardará un segundo. En lo que carga, les contaré que estábamos cargando haciendo un encargo, que había que borrar un buen mortero, que es un área, la otra parte del otro mapa que hemos explorado, y había que coger una carga de tablones de metal, y una carga, y unas cargas de losa. Estamos, entonces, en la punta de la loma, ya cargados, y procedemos a bajar toda la loma ahora, como pueden ver, que está claro, para que palo, no se para que cargue los palos, pero, y, entonces, bajaremos ahora toda la loma, le voy a mostrar el mapa, bajaremos toda la loma, ya estamos aquí, bajaremos todo esto, hasta aquí, aquí tengo un remote que es un gasolinero, lo que haremos, y bajaremos todo este grado, tomaremos toda esta calle, y llegaremos aquí, equiparemos un camión, tomaremos el remote que es aquí, y nos iremos hasta este túnel, para pasar a hacerlo. esta área de aquí, la pase con un camión vacío, pero no con un camión lleno, como ven allá, y, bajar por aquí, y la voy a dejar por aquí, bajar por aquí, es una locura, esto es un despeñadero, que es, inclinado hacia abajo, que es imposible dejar por ahí cargado, si bajé solo, y me caí, lo busqué, me imagina que los ha cargado, así que, la veremos el camino, y el audio me dio por el artiguerero, o el artiguerero, porque, no estoy todavía en el momento de hablar de aquí. ven, vamos, ven, vamos, ven, vamos, vamos a poner vamos a poner y vamos a poner la charla de la charla y y vamos a poner a poner y 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 Gracias. 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 Gracias.